¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a preparar un riquísimo arroz con leche de una manera muy fácil y sencilla. Espero que esta receta les guste ya que es una manera muy fácil de prepararlo, pero sobre todo queda muy rico. Bien amigos, los invito a que pasemos a ver la preparación para este rico arroz con leche. ¡Hola amigos! Para esta receta vamos a empezar por llevar a hervir un total de 4 tazas de agua y vamos a llevarlo a hervir a fuego medio. A esto le voy a agregar 3 rajas de canela, estas son medianas, de un tamaño mediano, pero si ustedes tienen una raja de canela grande, pues con una es suficiente. Vamos a dejarlo aquí aproximadamente por unos 10 minutos hasta que el agua empiece a hervir. Y ya pasaron los 10 minutos aproximadamente, el olor de canela ya empezó a soltar, ahora le vamos a agregar una taza y media de arroz ya previamente lavado, es una taza y media. En esta parte le voy a bajar a fuego, a fuego mínimo, para que de esta manera el arroz no se me vaya a pegar. Vamos a estar meneando de vez en cuando para que el arroz no se vaya a pegar. Bien amigos, es muy importante, está meneando constantemente para que el arroz no se nos vaya a pegar. Y aquí lo vamos a dejar por aproximadamente unos 20 minutos a 25 minutos hasta que el arroz se coza por completo. Bien, por aquí ya el arroz se coció por completo, pero si ustedes notan que su arroz no empieza a cocerse y el agua se empieza a consumir, le pueden agregar una taza de agua para que se siga cociendo por completo. Y una vez que ya haya cocido, le vamos a agregar dos latas de leche evaporada y una lata de leche condensada para endulzar nuestro arroz. Listo, esto fue todo por hoy amigos, espero que la receta de este rico arroz con leche les haya gustado y sea de su agrado. Les doy muchas gracias por haber pasado a ver este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Adiós y hasta luego. Gracias.